Despídete de lo viejo conocido, porque es hora de recorrer el mundo de una manera distinta. Desde ahora podrás empezar a pensar por fuera de la caja, a bordo de la nueva Chevrolet Trailblazer. Es imposible permanecer indiferente ante la nueva Chevrolet Trailblazer 2022, un modelo que combina los elementos clásicos de una gran SUV con un diseño innovador que sorprende por dentro y por fuera, con llantas de 18 pulgadas, nueva parrilla delantera, asiento de conductor con ajustes eléctricos y 7 asientos de cuero que dejan a la familia y los amigos más cómodos a bordo, además de ofrecerte ese espacio extra para que lo lleves todo a bordo. En la Chevrolet Trailblazer tu seguridad es una prioridad. En esta camioneta encuentras luces LED de conducción diurna, control electrónico de estabilidad y tracción, monitoreo de presión de los neumáticos y la mejor protección en cualquier momento y en cualquier terreno, gracias a sus seis airbags, dos frontales, dos laterales y dos de cortina. Tecnología activa como su alerta de colisión frontal y detector de peatones con frenado automático. Como ves, la tranquilidad será la mejor compañera de viaje. Cualquiera que conozca el mundo de las camionetas sabe que Chevrolet Trailblazer es mucho más que una camioneta. Con su motor turbodiesel de 2.8 litros y tracción 4x4, acelerar una Chevrolet Trailblazer es verdaderamente una experiencia superior en potencia, estilo y desempeño. Si hay un automóvil que puede conquistar a toda tu familia, ciertamente estás ante la favorita. La conectividad de la Chevrolet Trailblazer también es para toda la familia, ya que cuenta con el sistema OnStar con Wi-Fi 4G integrado, que te permite conectar hasta 7 dispositivos al mismo tiempo, sistema Bluetooth para conectar hasta dos dispositivos en simultáneo y la exclusiva proyección celular inalámbrica para que ningún kilómetro pueda resultar aburrido dentro de esta camioneta. Si buscabas soluciones inteligentes a bordo, te vas a sorprender en la nueva Chevrolet Trailblazer. Después de todo, siempre que lo necesites, podrás encontrar tecnología que te hace ver al mundo de otra manera, como la cámara de visión trasera y el sistema de arranque remoto desde el celular, que están diseñados para que te despidas de todo lo convencional. ¿Qué esperas para descubrirlo por ti mismo? Súbete a la nueva Chevrolet Trailblazer y piensa por fuera de la caja.